¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy Holoso 050 y en esta ocasión les voy a mostrar este kit de autos de lo que me llamó la atención es este auto negro que es el Lamborghini Stenza SB12 que es bien raro de encontrar vivir en este set, pero por este set quieren 35 dólares la verdad estoy de pensar para llevármelo, pero si lo ven, atrápenlo porque es el Lamborghini es uno de los más raros y al costado está el Mercedes y al otro lado está el Audi aquí les dejo las especificaciones, si no es por el momento que estén muy bien pero vean, aquí hay una joya increíble de Hot Wheels, véanlo en su esplendor absoluto ¡Están muy bien! ¡Hasta luego! ¡Bye!